El pasado 6 de julio se dio a conocer la triste noticia del inesperado deceso de Cameron Boyce. Sin embargo, en el 2017 surgió una fake news que aseguraba que el actor de Disney había fallecido, a lo que en ese entonces Cameron reaccionó. Por eso hoy te presentamos la reacción de Cameron Boyce a rumores de su muerte hace dos años. Dos años antes de fallecer debido a una convulsión mientras dormía, Cameron Boyce se burló de los rumores de su muerte después de que en las redes sociales se compartiera la falsa noticia de que el actor de 20 años había fallecido. Esto sucedió durante una entrevista junto a Dove Cameron para Top 2. Al actor se le preguntó cuál había sido el rumor más extraño que habían inventado sobre él. Y esto fue lo que contestó. Había un rumor de que estaba muerto. Contestó Cameron. Me acuerdo de eso, respondió Dove Cameron, muy sonriente y divertida. Estaba leyendo el chat grupal y vi, Cam se murió. Sentenció la actriz. Cameron, ¿estás vivo? Me escribían. Respondió el actor. ¿Te moriste? ¿Qué pasó? ¿Te morirías sin decirnos? Le dijo Dove. Cabe destacar que ante la noticia del fallecimiento de Cameron Boyce la actriz no se había pronunciado al respecto. Hasta tres días después en su cuenta de Instagram publicó varios videos en blanco y negro. Sentada frente a la cámara expresó que al principio dudó en expresar su dolor en las redes sociales, pero finalmente decidió despedirse de su ángel, con palabras escritas en una carta. En el texto describió la grandeza del joven actor, su generosidad y lo vital que fue para ella cuando tuvo problemas personales. Las últimas 72 horas se sintieron como dos semanas. Las he pasado intentando hacer que mis pensamientos y sentimientos se conviertan en palabras que expresaran todo lo que sentía, pero no tuve suerte al intentar resumir algo donde no existen palabras adecuadas en el idioma inglés. Así que estoy algo perdida, expresó la actriz. Desde su habitación Dove terminó de leer su despedida. Adiós querido amigo y hermano. Sin duda alguna, quisiéramos que la triste noticia del deceso de Cameron sea otra vez una fake news. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.